y estamos de vuelta aquí a mario y hay tv hoy una súper entrevista gracias a la gente que sigue suscribiéndose dale a la campanita suscríbete para todo el contenido de las historias de mario estamos finalizando esta primera season de las historias de mario sigan viendo esa entrevista de joe willy randy gracias por el apoyo a la entrevista de joe willy randy que la hicimos desde la casa de randy en vista mal en carolina y hoy aquí en los estudios de mario villa y tv de mi rooftop en la perla puerto rico san juan tengo una persona que es mío personal este tipo es una de las mentes más brillantes que yo he conocido en la industria de la música está conmigo jay álvarez el dueño de su teléfono jay gracias por estar acá con mario villa y tv pude pillarte ahora que estás de vacaciones en perra y dije tenía que venir para el resto por la invitación entiende este agradecido siempre tú sabes que siempre que vengo aquí en verano voy a lo que está rompiendo el año pasado hice por la entrevista y también y uno sigue hablando poquito a poco y dejándole saber a la gente la historia y más aquí en las historias de mario es así la historia es lo que a mí me interesa y yo sé que hay mucha gente que no que no sigue le interesa la historia y cuando se habla de reggaetón de la música urbana tú eres parte esencial de la historia porque dentro de tu historia hay varios puntos que vamos a tocar hoy mientras tú me la cuentes que yo le voy a recalcar a las personas el por qué esta entrevista contigo es una de mis favoritas porque marca cambios en la industria de los cuales tú eres parte sí gracias a dios tú sabes gracias lo que nos mantiene yo creo yo pienso que eso es lo que nos mantiene relevante no es el claro hay muchos artistas que empiezan y siguen pero no mal no mal no marcaron ayer yo me encontré con un par de gente que que me dice tú marcaste mi vida por ti pasó esto por ti pasó lo otro y eso de verdad es lo que es como digo yo es hasta mejor que ganarse un grammy marcar metiendo una generación y de esa generación poder seguir me entiende trabajando bregando en lo que uno se metió por un sueño me entiende y la pasión se convierte en tu trabajo para mí eso ha sido lo más grande del mundo es importante le digo a la gente y yo sé que mucha gente y muchos chamacos de esta nueva generación siguen mis podcast porque pues yo le llevo una historia que no está documentada que no que difícilmente habían unas cámaras en las que estábamos todo el tiempo para grabar por ahí pero muchas cosas uno no pensaba que que esto iba a digitalizarse tanto y iba a ser necesario andar con camarógrafo gracias a dios nosotros desde el primer día como que ahora grabar y era más como para nosotros entiende javi ferrell se montaba con nosotros pero fue bien después de que yo viajé y había viajado con montana había hecho ya es como 15 viajes me entiende que pasaron cosas que se tuvieron que haber documentado y no están documentadas pero eso es lo importante de las historias de mario las voy a documentar aquí tengo el protagonista principal de esas historias y yo voy a hablar con jay jay le digo esto a mi gente porque yo sé que muchos chamaquitos vienen y ponen mis podcast esta es tu cámara así y tenemos la que es white y esta es la mía yo le hablo así a veces a la mía y después te hablo y después te hablo a ti para que la gente lo que pasa es que tengo muchos chamacitos le gusta aprender y por qué digo que eres una pieza importante y es porque tú llegaste a la industria en un momento de cambio ni tú sabía que estaba entrando a disney lo que estaba entrando a disney en bancarrota y la cuestión es que veníamos de unas ventas físicas y todo eso habían habían ya una generación que era la generación de don yankee tego esa generación de ese el listo tarsen entrando a los dos miles que que abrió un camino grande pero tú eres pieza importante porque tú entras entre yo digo en la etapa de la nada porque todavía no sabíamos cómo íbamos a cobrar digital estaba como quedando como unas señas unas señales de que esto estaba más que las motoritas si entienden el sentido porque que los fogoneos llegó con la vuelta de que vamos a piratear las canciones y arcángel también estaba en flujo punto en flujo punto net que si las listas habían páginas de pirateo había algo pero no se monetizaba todavía entiende youtube era lo loco y como después fue como a los dos años tres que empezó eso como organizarse pero no súper bien todavía por eso voy contigo y quiero que me explique empezando o sea yo sé tu carrera de baloncesto yo te conocía y había ya había oído de ti antes de que te fueras de vacaciones ya yo había oído de ti en tu carrera de deportista obviamente había un futuro bien grande ahí pero cuando te va a cómo empieza el amor de la música y álvarez primero desde chamaquito desde los tiempos de criss cross desde los tiempos de butan clan miro así entiende porque voy mirando en los recuerdos míos wow me acuerdo mucho baby rastigringo me acuerdo de la primera vez que que fido en sí del corrido del corrido del corrido piro y ella me llegó al estudio y entonces eso fue antes de yo tenía como 12 años 13 años pero desde los 7 ya yo me crié en un en río piedra en un negocio que iban todos los domingos orquestas en vivo estaban las velloneras pese tiempo y me crié entre música salsa me acuerdo mucho también de de brule en sí sigue batiendo toda esa música y desde ahí yo pienso desde que yo empecé a tener uso de razón la música como que era como un escape también para mí pero no lo sabía ok entiende no sabía que podía crear un negocio o mi futuro en la música para salir de esto rapidito porque el baloncesto era mi era tu pasión siempre de chamaquito es de los no es que mucha gente obviamente mucha gente de mi edad sabe pero chamaquitos de hoy en día desconocen que tú eras un prospecto grande en pr sí 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 yo tenía tenía nosotros ganamos mcdonald nosotros éramos reserva yo era reserva digo nosotros porque no éramos equipo todos nos apoyaba no me entiende y casi casi todos los que jugaron conmigo han jugado superiolos están todavía activos jugando superiolos william orozco jugó conmigo y está activo todavía ya son veteranos claro pero todavía están bimbo bimberto barea son de mi de mi de mi de mi de tu cepa son de mi cepa y papi son chamacos que eran bestias y yo estaba entre ellos como llega el momento que todos sabemos porque lo ha dicho en otras entrevistas y todo el mundo sabe su historia cuando es el momento en que jay se 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 desvía y con otros caminos en la brea y obviamente llega a la situación de que vas preso siempre como que como que eso lo combinaba me entiende como que pensaba que hacer lo que yo hacía pues yo pensaba que que nada más acogían a los a los magnates y a los a los grandotes y yo pensaba que me entiende que llevar esto aquí llevar esto allá y buscarle 50 100 pesos pues no era nada hasta que poco a poco me fui metiendo como que más como que más como que más hasta que llegó el día que me llegó el día de encontrarme conmigo mismo que fue ese día de mi arresto y ahí fue que yo empecé que que piensa no jay álvarez porque todavía no era jay álvarez que piensa javi de de mano llegó aquí estoy yo lo estoy haciendo para coger par de pesitos uno piensa que como tú dices que esto es un ejemplo siempre era invertirlo en algo legal entiende si claro uno yo seguíamos ahí también invirtiendo en ese lugar porque era lo que me estaba sacando dinero para yo empezar como a emprender entiende porque mi vuelta ahora se usa esa palabra emprender pero era josear me entiende josear que que era comprar mis camisas vender tenis en algún momento yo siempre pensaba desde chamaquito comprar carro y arreglarlo y revenderlo desde chamaquito tú tenías esa mente empresarial y desde chamaquito es que me crié en eso me crié viendo al viejo mío en un negocio a mi mamá comprando cervezas a un precio para venderla poco a poco detallada me entiende que y poco a poco fui como que inconscientemente porque no sabía tanto como sea ahora que tienes que tener un cash para invertir pero con esa malicia fui aprendiendo poco a poco poco a poco poco a poco hasta que me encontré en ese calabozo cuando 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 te arrestan a temprana edad que edad tú tenías cuando pasó eso 19 años 19 años que es lo primero que pasa por la mente de una persona a los 19 años que no piensa que lo van a arrestar se me jodió mi carrera mi futuro que es lo que pasa en ese momento y esto es para que los chamacos que que nos ven aprendan que llega un momento en la en el cual si no estás haciendo las cosas bien algo va a salir mal yo sentía en esos momentos en los primeros días yo estaba como medio en blanco todo el claro después fui viendo que que lo que que hay reglas que hay leyes que uno no puede romper y me entiende a cualquiera lo pueden coger porque ahí empecé a ver a políticos médicos empecé a ver más baloncelistas que yo súper más talentosos que yo allá adentro empecé a ver a dueños de negocios de tal lado que si en río el dueño del río grande que por errores caían ahí entonces yo decía y esto es para todo el mundo me entiende de si ahí arreto es para todo el mundo entonces ahí empecé a ver y ahí empecé también a diferenciar los que esto no es como mierdería es en cuestión de las conversaciones empecé a diferenciar qué conversaciones me elevaban y qué conversaciones me atrasaba muy inteligente entonces empecé a empezar a crear como mi propio mundo en la en la en la prisión entonces me fui me encontré con como yo digo mi ángel que es homi y la isla aquí mismo desde que es de villa españa que de casualidad tú sabes estamos por aquí cerca y él le gustaba la música y él viene del corillo este expreso y él viene el corillo de de del bóster y toda esa gente están en la música y él me decía papi tú tienes flow de rapero y yo yo no yo no yo no a mí siempre me gustaba la música pero él me veía como si yo fuera artístico yo no soy artista él vio en ti él vio en mí lo que vio nelson él vio en mí lo que vio nelson que interesante lo que veía mi primo que yo no lo veía entienden que yo no sabía que yo sabía yo pensaba que yo tenía que desarrollar mi juego baloncesto yo en la mente me di papi esto es para yo prepararme tres años para yo volver a ver a la liga más fuerte exacto tú estás pensando en tu pasión en el deporte en el baloncesto si la música iba de la mano si la vida me da otra oportunidad estos tres años los voy a aprovechar voy a entrenar voy a prepararme y alguien dentro allí vamos a escribir música vamos a rapiar vamos a de esto vamos a meter mano y empezamos a escribir canciones hasta que me metí tanto en el que que también iba a hacer eso si no era baloncelista era empresario era artista entonces pero me fui como que envolviendo más en la escritura escribiendo canciones rapeando en todas las esquinas y hasta que papi tengo un pana mío que siempre anda conmigo que siempre lo lleva a todos lados a todas las entrevistas que lo conocía ahí que que él si a lo mejor pensaba a lo mejor se le puede dar pero lo más que pensaba todo el mundo en ese momento era que yo estaba volado como diría diálogo la prisión jodí este chamaquito va a ser artista porque yo me metí tanto en que iba a ser artista que cuando me preguntaban pero tú estás bien seguro de eso que cuando me preguntaban todo el mundo me decía que tú vas a hacer cuando salga y yo artista porque todo el mundo no yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo otro yo no me pido va a ser artista si no voy para el basque baloncelista yo sé que ustedes saben porque yo lo rompo en la cancha ustedes aquí ahí yo no tengo que decirle que yo soy una bestia me entiende porque ahí si yo como que roncaba ya con mi juego pero en el artisteo nadie sabía yo no había cantado en ninguna tarima ni nada eso yo empecé a decirlo artista voy a ser artista voy a ser artista voy a ser artista hasta que papi salí no dure nada que estaba en un estudio metido con lunitón con nelson conocía el cángel entiende ya te conocía tía no no yo te voy a contar esa yo voy a contar esa historia de cuando yo te conocí en una tienda de ropa yo me acuerdo como hoy clarito pero lo que quiero es llevarle a la gente que mucha gente piensa que cuando uno está en un momento oscuro de la vida y no hay un momento más oscuro que no tener tu libertad yo pienso que y más si te la busca tú mismo que tú dices ya lo pero fui yo el que me busqué esto aquí que no puedo culpar a nadie y hay y hay gente que puede deprimirse en ese momento y puede enganchar los guantes desde ese momento pero sin embargo empezaron tus sueños en una prisión empezaron tus sueños y yo aprendí ahí por un señor que le dieron un montón de años y siempre decía que iba a salir que los momentos más bonitos están escondidos detrás de lo difícil ya sabes lo que te digo como que hay una pared ya hablo eso es lo difícil pero cuando tú pasas eso a lo mejor hay gente que va caminando pop cacho me voy pero si se ha hecho vamos a tratar de abrir la puerta de eso romper esto porque ahí está la felicidad tu talento escondido porque yo te voy a hablar claro hasta el sol de hoy y todo el mundo me pregunta a ver esas canciones como se pegaron papi yo no sé porque yo no tenía ni un peso y Nelson no tenía un peso tampoco tenían claro Nelson el estudio y todo me entiendes pero no era que teníamos un back a ti te dieron la facilidad como digo yo a mí poniéndolo me entiendes tú sabes que yo combino mucho la vida con la calle para que la gente me pueda entender los que están en la calle para poder llevar el mensaje es como cuando yo tengo un caserío lo subo lo subo lo subo y me voy a retirar y se lo dejo al otro me entiendes al dejárselo al otro por un suponer las ventas bajan la culpa no es mía eres tú el que tiene que me entiendes a meter mano tú no me puedes echar la culpa a mí que el kiosco tuyo no está vendiendo si eso es la responsabilidad es tuya un suponer es para que entiendan que la vida también es así me dieron la oportunidad me dieron la flow music las llaves productores las herramientas papi soy yo el que tengo que hacerlo bien entiendes para que la vuelta se riegue yo no puedo echarle la culpa a Nelson porque las canciones mías no se pegaron él no es el que canta es lo que puso fueron los micrófonos que duro sabes lo que te digo y así yo empecé a ver todo lo que me he pasado que es lo primero que ok vamos a remontarnos al momento en que te dicen que vas a salir de preso que debe ser una felicidad única porque los sueños que empezaste a construir de ideas dentro de 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 barra o de una cárcel se pueden hacer realidad y ahora depende de ti o sea ese día que te dicen vas para afuera y sale ¿qué es lo que hace Jay Álvarez ese día sin ser Jay Álvarez todavía? ¿qué es lo que hiciste ese día que saliste? Papi la mujer mía para que tú sepas no va a los estudios ya porque yo le di sobredosis de estudio ella quería pasar tiempo conmigo y le decía pues vamos para el estudio vamos para el estudio y tú le dices a la esposa mía mira para que vaya para el estudio gacho no hay para ella si yo lo que tengo sobredosis de estudio estudio aquí tremenda mujer porque yo siempre salía para salía para para la calle era para el estudio y cuando salí pedí un trabajo la tía mía me dio trabajo y yo me escapaba para el estudio en vez de suponer ir con de ella pasar tiempo con ella ¿y qué estudio fuiste el primero que fuiste? a los primeros que fui fue al de Luni empecé con los más duros espérate espérate tú sales y cómo llega este este es el oseo de vida mi primo mi primo mi primo Kassinki ah Kassinki que en paz descanse en paz descanse el primo que él conocía a todo el mundo porque hacían trenza y todo eso en la albería y todos los raperos hacían trenza por ese tiempo y todo fue como que ha hecho fue fue papito dio abriéndome el camino así es como digo yo este de donde yo vengo pues la música es para mí como si yo me hubiera salvado ¿me entiende? la música salva vida la música es como si un títere que no canta se mete para la iglesia y la gente dice ahora papi déjalo tranquilo que el hombre esté en la iglesia pues la música para mí fue como que esa herramienta déjalo tranquilo que no se metan con él para limpiarlo pero no entiendes no no gacho el hombre está concentrado en la música déjalo que el hombre meta mano estará loco pero está puesto para eso y hasta que empezamos a cobrar el 50 pesos déjalo 50 pesos tú eres loco papi eso no da para nada y yo chico a todos estos 50 pesos se pueden convertir en otra cosa y por lo menos ya la gente ve que uno está puesto para esto y gracias a Dios como a los 2 o 3 años papi la cosa como que Colombia empezó a crecer hasta el sol de hoy gracias a Dios cuando sales vas arrancas por un estudio tienes una mujer que te esperó que es la mujer que está contigo hoy en día que eso es otra historia de eso es de respeto y no no ella se ganó tú sabes que yo le digo a todo el mundo que ella se ganó mi lealtad es por el buen ser humano que es ella no entiendes no es por porque yo aprendí a confiar en ella porque ella me demostró que de verdad hay gente fina entiendes que hay gente que de verdad cuando te dicen algo lo hacen porque tú sabes uno viene de la calle tanta gente que te venden 200 sueños que tú no confías en nadie y con respeto a las mujeres hay mujeres que te quieren hoy y mañana definitivo como hay hombres que te quieren hoy y mañana también y cuando la cuenta baja arrancan arrancan y de verdad entiendes gracias a Dios Dios ha sido súper conmigo de verdad que sí no y es ahí que tú empiezas a ver que hay una segunda oportunidad en la vida que te está dando claro vuelves a nacer la gente se cree que uno vuelve a nacer desde ahí desde las personas que están al lado tuyo y tú eres una persona que te que te caracterizas porque siempre estás con la con el mismo círculo de personas tú no brincas de corriendo trato 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 mano yo sé que en este negocio hay que estar tú sabes como buscando herramientas nuevas y equipo nuevo pero trato de que el núcleo por lo menos los productores los asistentes la seguridad entiendes yo sé que el booking y los managers pueden estar un tiempo contigo eso viene y va a ser normal pero los demás pero tú has llegado yo hablo del núcleo del núcleo cercano los que jugaron baloncesto conmigo son los panas míos que siempre han estado conmigo mira esto yo estoy viendo en tu historia y ahora voy pues con el conocimiento que tengo y sé parte de tu historia también pero saliste de la cárcel y estás en el estudio Luni ya eso es ya eso es como que papi tú no empezaste con un chamaquito que estaba tratando de empezar también con tu sueño y ustedes de momento tienen la oportunidad de estar con Luni y era como que yo estaba yo estaba yendo para ese estudio y ya yo sentía que me estaba preparando era para salir yo no salí con Luni pero en mi mente ya estaba que yo estaba preparándome para ser el artista de Luni Tune y yo decía papi yo en mi mente decía papi J. Álvarez yo no tenía nombre pero ahora digo mi nombre yo no tenía nombre pero papi yo me estoy preparando para salir con Luni Tune y me daban el estudio tal el estudio tal y íbamos para allá y usaban el estudio pero qué pasa que de repente él me quería como que unir con un grupo porque él estaba buscando por dónde era que me iba a sacar claro y entonces estaba R11 y me iban a meter él como que empezó a tratar de que coño tira par de barras aquí en estos temas para ver si te saco por ahí pero eso no funciona tampoco entonces cuando yo estoy en el joseo eh Kassinki me habla de Nelson porque Kassinki está ¿me entiendes? como que papi tenemos que arrancar ya si Luni está pensando todavía vamos a poner Nelson a ver qué Nelson nos dice a ver qué Nelson piensa y el primo me llega a poner Nelson y Kassinki me dijo papi tírale lo que te salga de la mente porque no podemos fantamer con esta gente porque esta gente no tiene tiempo para nada si lo castamos con tu rapeando vamos a ganar y cuando de repente él está en la marquesina el primo me dice papi ni hable y entra rapeando ¿qué? y tú papita 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 no me acuerdo la letra pero papi Nelson me miró así y nos miró como que él pensaba que nosotros le íbamos a saltar y nos miró así y dijo papi mañana vengan que ese hombre está firmado papi así mismo fue o sea Looney y Nelson eso es increíble y yo empecé mi carrera con Nelson entonces empecé me empezaron a dar break con con Marioso y después me presentan a Elio que ahí es que empezó la magia el clip el clip de J. Álvarez ahí es que empezó y entonces el primo que era como que nosotros éramos los que estábamos maquinando como el proyecto porque nosotros siempre nos 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 desprendíamos yo era el que iba a cantar pero nosotros era una marca un negocio siempre era un negocio ¿me entiendes? y entonces el personaje era un rapero y el primo decía no papi esto es rap vamos a romper rapeando y Elio nos dice ¿qué es lo que tú tienes? y yo tenía temas que yo los había hecho para que el coro lo hiciera Zion para que el coro lo hiciera Randy sí ya tú estabas también maquinando como compositor para hacer llegarle para hacer featuring papi mira Randy tira esto y yo tiro el verso y yo le digo mira Elio vamos a grabar estas canciones y yo voy a grabar los coros y todo pero se las vamos a presentar a los muchachos y Elio me dijo achi esas canciones las tú solo dime una canción de esa que se convirtió en palo y que posiblemente tenía en mente que era para alguien de ahí porque te voy a hablar claro va a sonar como que si fuera un fecón en verdad está tan cabrón las libretas me las robaron yo tenía en la mente nada más par de coros te roban las libretas donde tú estabas escribiendo las ideas tuyas trabajando sí che cabrón y nos roban las libretas pero yo tenía par y tenía una que que decía cada vez que la vio pasar algo en mí se empieza a calentar y no sé cómo actuar oh no esa era pasión y entonces yo la grabé y esa es de mis primeras canciones que empezó como a gustar ¿entiendes? y de las demás la de Randy creo que me acordé de palo de cosas y la hice con Randy que fue que lo que que hicimos como un merengue después de ahí ya yo empecé a escribir ahí mismo llegaba al estudio y escribí ahí mismo tarareaba empecé como como a dejarme llevar por los ritmos que me ponían y pegaba a buscar tono y el yo me decía dale por ahí es que hasta que llegó que raro que raro tú no has pensado y esa la metieron en la radio y ahí Dal Dalmata se monta después sale dos cachas dos cachas y pases antes dos cachas dale pa' que vaciles ese montonejo papi historia brother cuando está o sea primero que nada voy a ir un poquito para atrás cuando yo te veía en el joseo todavía estabas en Nelson pero papi yo llegué yo llegué a comprarte tenis y todo que tú vendías tú te vas contigo con todo a lo mejor tú me viste más 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 en el joseo más sin menos pero ya yo estaba pensando yo estaba en la barbería hasta que empecé a cobrar y todo yo dejé la barbería y la tienda de ropa porque no me daba tiempo la doña porque ya yo llegaba el domingo y el lunes me levantaba a trabajar y no me daba el cuerpo ¿me entiendes? pero mi idea era coger los shows la música y nosotros íbamos a coger todo ese bloque donde trabajábamos y era poner en Londres a hacer de nosotros la cafetería la mentalidad de nosotros era crear un edificio por si la música no no se nos no se nos daba ¿entiendes? y eso es lo que estaban aprovechando papi vamos a aprovechar lo que nos busquemos aquí y vamos a invertirlo acá ¿cuándo es que empiezas a tirar ok Nelson dice esto lo vamos a firmar mañana y empiezas a trabajar con Nelson pero es de boca es un contrato de boca porque todavía no te había llevado un papel me estabas contando lo habíamos hablado afuera como que en un momento dado Nelson estaba en el momento de las devoluciones también estaba firmamos un contrato viejo pero él me dijo obvia lo de los discos como quien dice papi esto está aquí es por es por tenerlo porque ya no se están vendiendo los discos no se están vendiendo discos me vas a darle los shows cuando empiecen los shows pues ahí empezamos a cuadrar y empezamos a montar un grupito pero Nelson estaba herido con la música él tuvo un tiempo que no es que todos estábamos en un grupo pero siempre entraba y yo siempre veía cuando el tema era un palo porque él se llamaba a medio mundo Nelly tengo un palo ¿entienden? y la gente él lo veía pero la gente no lo veía Elio lo veía porque es bien soldado de Nelson y no entiende y lo que Nelson diga Elio lo hace y Nelson y Elio fue el que empezó a hacer los ritmos pero Elio es una mente demasiado empezó a hacer los ritmos y ahí llegó y ahí llegó Montana Elio me presenta a Montana y hicimos un click con Montana ya con el aprendizaje que yo venía de Elio entonces porque con Elio yo siento que era más musical más internacional que lo entendí cuando empecé a llegar a Latinoamérica que las canciones de Elio eran himnos allá por lo menos las baladas las de Eternos que si esto que si los otros de esas canciones fueron número uno en la radio por un montón de tiempo en Chile que si en Argentina en todos lados las canciones que hice con Elio entonces cuando me junto con Montana Montana viene como con una mezcla de unos ritmos como el ver viene de Master Joby y ese corillo pues tenía como un poco más de malicia para el reggaetón entonces se hizo esa mezcla como entre la armonía y la malicia de Montana es que tu voz es única o sea cuando tú llegaste a Ambiente era una voz como que sensual pero las letras eran también tenían calle las ensuciaba si porque acuérdate que nosotros somos raperos nosotros lo que nos gusta es el rap nosotros nos criamos escuchando a Nash digo nosotros porque yo y el primo siempre los que habíamos tenido siempre los que hemos sido bien fanáticos de la música y siempre lo incluyen pero era el rap americano lo que te si y el R&B por eso era que tenían el subconsciente como que podía grabar las melodías las melodías podía escribir las melodías de los coros que duro cuando es el esta pregunta quiero hacértela esto es bien importante pero antes voy a hacer pasar a mi vecina Claudia que es la vecina mía de aquí del apartamento de ahí del apartamento de Claudia y Claudia y Claudia anda con la gente de Piña Loca que son mis auspiciadores desde el día uno son la gente que empezó así como con tu primo esta gente empezó conmigo esta gente empezó conmigo desde cero y la gente que viene a Puerto Rico estamos en verano ahora mismo si usted se está dando la vuelta por Puerto Rico se está bajando de crucero en el viejo San Juan ya usted sabe que en el viejo San Juan Piña Loca en el viejo San Juan y también en Condado es la mejor piña colada que tú vas a ver a probar te lo juro no es feca es esta de Piña Loca te lo recomiendo en el viejo San Juan y en Condado y esa es mi vecina Claudia que le están arreglando el micrófono porque Claudia hace unas preguntas duras aquí también conmigo pero sí sí esa es dura así es que le digo a la gente que pueden buscarlo hay acai en la piña hay piña colada dentro de la piña también venden cócteles que tienen que ver con piña tienen hasta una juca en una piña de verdad no esta gente está en otro nivel viejo San Juan viejo San Juan y Condado ahí está mi vecina Claudia siéntate ahí al lado de Jay rápido que tiene el esto y yo quiero que antes de ir a la pregunta que yo iba que ya yo se la vamos a ver si Dios quiere y Claudia no me la roba porque Claudia y yo no hablamos de las preguntas no yo dejo que ella haga la pregunta que ella quiere Claudia es de una generación después de la de nosotros y a mí me gustan las preguntas de esa generación porque es una generación nueva una generación la generación de los grandes míos ahora tú sabes exactamente tú sabes que son jóvenes los veintipicos pero que trabajan que jaguean no se puede competir con esa generación esa generación está muy dura está muy dura está muy dura y tienen un conocimiento grande y saben de antes y saben de ahora y saben de después y obviamente antes de yo ir a mi pregunta quiero que Claudia haga una de esas preguntas en lo que le ponen el micrófono pero para cerrar gente piña loca viejo San Juan y en condado se los garantizo le di al pano mío Llaga sabe que Llaga vino de cruceros y me decía mire yo quería una piña colada de esas tuyas del programa tuyo papi y se ha bajado de un crucero y ha metido como treinta y pico de personas en el negocio había gente de El Salvador de otros países me taggeaba los invito a todo el mundo y véndese la piña colada así que gracias a la gente de Piña Loca que siempre está conmigo desde cero desde cero Amén Jay antes que venga Claudia voy a hacer la mía primero Juan fue ese primer tema que o sea ya está grabando Luni, Nelson Mago de O Montana cuál es ese primer tema que tú dices ok yo creo que esto de la música se puede dar no desde que yo empecé a grabar y que empecé a escucharme yo decía que yo era el más fanático mío soy yo no claro pero no hay duda de esa seguridad aunque no lo dijera no hay duda de esa seguridad yo estoy diciendo cuando de verdad pero para afuera cuando de verdad para afuera tú dices Dacho este Dos Cachá y Deja que es con Yori y Ñoji Dálmata en verdad poniéndote ahora mismo hablando y hablando de los temas que me ayudaron a hacer lo que yo soy hoy Ñoji Dálmata tiene que ver mucho con mi carrera además de Arcángel y Yankee fue otro tema así que que me puso a vacilar si antes de llegar a esos temas ese tema que tú dijiste que empieza a activarse el booking que empiezan a preguntar quién es este tipo que empiezan a llegar a la oficina después de mi primer disco que perreque se activa ah no eso fue otro nivel de música ¿te entiendes? pero yo te estoy hablando yo te estoy hablando antes que para mí yo lo había logrado cuando yo llegué a los mil pesos para mí era un logro los quinientos empezando el cincuenta pesos cuando llegó perreque eso fue mi hermano yo estaba anestesiado yo no sabía yo no sabía ni lo que estaba pasando yo lo que hacía era como un robot dame yo llegué a tener papi no se crean que eso hace tiempo eso es en el 2012 este es parte de la historia eso es parte de la historia ¿entiendes? y no, no que no vayan a pensar que los tengo ahora que después llaman a todo el mundo a pedir no, no, pero es parte estamos acuérdense yo no tenía ni cuenta de banco caballo yo le dije dámelo a los chavos cachos yo cogí el cheque y los cambiaba papi yo llegué a tener como más de ocho cajas de tenis nueve cajas de tenis llenas de billetes de cien tan, tan porque yo iba como un soldado papi yo no para el party tres, cuatro, seis yo decía papi y yo no estaba en nada yo no yo estaba enfocado en eso guardaba y guardaba cuando llegó perreque ese buque empezó que ya se sabía que había salido otro nivel de música yo papi eso fue una estupidez para mi carrera para mí personalmente porque todo fue no ganancia porque después ese mismo dinero lo tuvimos que invertir porque empezó empezó ya llega tu brother Javish llega él con una estructura llega a Gus a ayudarnos y ahí se incluye Nelson y empieza con unos videitos que son tantos y después tantos y que si la pirotecnia y ese dinero para que la gente y ese dinero que yo había clavado ahí lo tuve que usar para reinvertirlo en mí y yo dije coño pues pues si es así pues vamos a usarlo como para la marca y empecé a meter manos hasta que la mujer mía empezó mira yo vivía plan ocho ¿entiendes? y yo salí uy mi amor mi amara tenemos que mudarnos porque ya la gente sabe que tú eres J.R. Álvarez y entonces la doña mía empezó a comprar a ver casa y empezamos y ahí fue que nos metimos en el real estate pero lo demás yo lo invertía todo en la música ahora es que estoy después de como en el 2013 2012 fue que invertir empecé a invertir en el real estate por lo menos para acumularlas para mí para cuando yo esté viejo para alquilarla Ñejo y Dalmata tienen que ver mucho en tu carrera porque Ñejo y Dalmata estaban bien metidos también en Colombia en parte ¿por qué tuvieron que ver tanto y no solamente por el tema? porque indirectamente aunque yo estaba haciendo un trabajo en el estudio ellos estaban reconocidos allá y al escucharlos a ellos pues dentro de esos temas de ellos estaba yo ¿entiendes? y eso empieza a como a crear un interés en la fanaticada y empiezan a buscarme a mí y de repente yo tengo una ristra de canciones que venían detrás que eran mejores que las que se estaban pegando porque ya yo me estaba evolucionando ya las mezclas nosotros estábamos maliciosos en Montana estaba hecho un animal venía Nelson de repente y me acomodaba el micrófono para que sonara más cabrón mi voz y me seteaba la voz y él se iba pero el crunchy ese de mi voz que empezaron a sacarle el máximo fue Nelson trasteando y diciéndome papi este es el micrófono que te queda cabrón a ti para tu voz y ahí Montana empezó a perfeccionar y hasta el sol de hoy ese es mi seteo de voz y yo no he cambiado tu seteo porque ese es tu voz y el micrófono que Nelson me recomendó que usara yo no lo dejaba de usar desde ese día ahora cuéntame cómo cómo te das cuenta que Colombia es tu plaza antes de PR porque PR ya te estaba conociendo era porque habían voces que nos decían por ejemplo yo estaba en la en la música bien pendiente y ahí yo estaba casi entrando de la radio pero la gente decía papi J. Álvarez la bestia de Colombia Luigi y J. Álvarez son los tipos porque esos rumores son por fuera acuérdate nadie cuando tú llegas a un sitio nadie te dice tú eres la bestia de Colombia eso es ahora que ya me entiende y ya uno tiene tiempo pero cuando yo llegaba no estaban esas no estaban esas redes no yo venía yo venía de Colombia y para la gente nadie sabía el que iba a Colombia y escuchaba mera papi aquí lo que suena es J. Álvarez pues sabía pero yo no podía venir la gente pues sabe que yo a Colombia a buscar trabajo me imagino o a venderlos para acá o algo así en el barrio mío ¿me entiende? hombre está yendo para Colombia con la pichadera ese que es artista y lo que está es sí porque la gente puede pensar cualquier percepción el mismo social mío me lo decía ¿y por qué tanto para Colombia? eso es otra cosa tú tienes un social que le debes explicaciones para Colombia en plena carrera encendía y pegar yo tuve cuatro años en probatoria mis primeros años arrancando mi carrera arrancando mi carrera que tenía que si no tenía un permiso no podía viajar y la verdad que Dios como se fue limpiando mi alma la percepción que veía la gente de mí por lo menos en esa oficina del social que decían papi este chamaquito va a trabajar este chamaquito no va a hacer lo que era y me daban el permiso porque a veces yo llegaba y me tenía que ir en dos días y me tenían que dar el permiso y ya perre que tenía el depósito ¿me entiende? que si no me daban el permiso papi no se podía caer y Dios y Dios obrando porque estabas haciendo las cosas bien es lo que pasa no pero estaba haciendo las cosas bien pero estaba entrando en un mundo también tú sabes que en Colombia hay perdición y estuve estuve sumergido fuerte en la papi como digo yo en la pornografía casi ¿me entiende? estaba pata abajo estaba pata abajo ¿me entiende? que Dios ha sido buenísimo conmigo que me guardó la familia me guardó la carrera y yo quemándome en esos primeros años de carrera también porque es que uno no sabe cómo manejar la fama a veces se te pone todo bien fácil de momento tú estás a ley de ¿cuántos años? uno o dos años de que saliste de preso y estás presentándote en plazas de miles y miles y miles de personas fue bien rápido uno llegando a colegios que las chamaquitas te están cantando con tu franmenudio en verdad tú sabes que si uno se va arreglando con el tiempo y se va vistiendo mejor pero papi con tu respeto ¿me entiende? yo no sabía que podía tener mujeres así ¿entiendes? y de repente te las ponen a la mano y papi que hay uno en esa trampa pues acuérdate que esa gente ven ven lo que tú eres en ese momento nadie está enamorado de lo que tú eres como tal que duro ese código ¿me entiende? y tú no entiendes no sabes diferenciar tú piensas que eres tú que está bien rico el que está bien rico es Jay Álvarez exacto exactamente tú eres tú el ser humano papi es el personaje que tú creaste que la gente se fue en el viaje de la melodía y ese es el que está bueno y yo anda por el carajo y se te hacía bien fácil la vuelta y poco a poco fui diferenciando eso llegando a mi casa ¿cómo chocas con eso? yo choco con la realidad cuando llego a mi casa cuando veo a mi esposa no es ni a mis hijos cuando veo a la doña es que yo aterrizo boom y adiós ese soy yo ella soy yo ella es mi realidad ¿me entiendes? mi papá mi mamá mis hermanos los brothers ese soy ese es Javi ese es Javi ese es Javi ¿me entiendes? anónimo me trae mucho recuerdo de de lo que yo soy olvídate de Jay Álvarez lo que es como digo yo sin calzoncillo el pana ¿me entiendes? ese y trato de tener esa gente al lado para no porque tú sabes tú andas con seguridad andas con dos asistentes y en Colombia son bien serviciales también tú sabes no 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 la cultura de Colombia es una de las mejores y papi llega uno por acá que uno no quiere ni venir para acá ni nada que uno no quiere ni virar como te tratan y es algo que no te tratan también es la cultura te trata de corazón es una cultura yo creo que Colombia yo saco un proyecto ahora mismo dedicado a Colombia barrio Colombia vamos a hablar de eso porque Colombia es una de las plazas yo creo que después de Puerto Rico es una de las plazas más importantes que tiene el reggaetón y tiene la música urbana inclusive es de esa plaza lo he hablado yo lo he hablado en podcast inclusive yo aquí pueden entrar Colombia Medellín Miami de ahí para el mundo sí señor mucha gente puede entrar puede entrar aquí mismo a mi canal y ver yo hice entrevisté chamacos nuevos de medallos productores filiarias ahora mismo de los chamacos productores y compositores lo más duro es que esos chamaquitos si les toca el turno describirte y sabiendo que ellos son un suponer tan más duro que tú que ellos dicen papi yo les voy a montar estas canciones a esta gente pero ellos en su mente saben por la humildad que ellos tienen porque humildemente es como digo yo los colombianos saben que están duros humildemente en el sentido que no es como otra cultura la americana los negros que te lo dicen en la cara como que papi yo estoy más duro que tú entiendes los colombianos vean que su trabajo hable me toca escribir a fulano yo escribo me toca tirarle una foto a fulano sabiendo que yo soy artista que ahora no lo soy pero en dos años tú me vas a ver en el caso de fey una foto papi hay muchos chamaquitos que tú los ve y tú dices porque tú no el mismo Mayer de el Estri que yo mismo le decía coño el Estri porque el tipo no saca las canciones él ¿me entiendes? yo digo durísimo durísimo un talento brother y ahora me di cuenta en este último disco que este EP que yo saqué producido completo compositores allá la disquera de allá todo lo usé de allá papi salió como que con un amor es como una madre que dice está esperando ese y son siete temas nada más y el proyecto está que parece que salieron treinta temas que parece que yo estoy número uno en Billboard y no está número uno en Billboard pero el amor que se le trabajó es como si como si fuera un logro bien violento llega esa etapa de Jay Álvarez que está haciendo party con cojones que tiene que invertirse en su propia carrera de momento llegan estos tipos sabes es que por eso a eso es lo que te voy cuando en Puerto Rico de momento yo digo todo el mundo está hablando de Jay Álvarez mera ese es el tipo ese es el tipo en Colombia ese es el tipo sí pero que el tipo en Colombia pero como quiera yo tenía que abrirle los conciertos a Don Omar y a Wisin y a Anderzo que yo en mi mente sabía que tenía que un camino por recorrer había un camino por recorrer pero estamos hablando de leyendas pero de lo nuevo era yo todas esas mismas leyendas sabían que el tipo que venía ahí que estaba era Jay Álvarez porque eso era lo que se corría chico pero a mí no es que para mí no me tocó como como no me estoy justificando pero no me tocó tan fácil como ahora que a los nuevos los grandes los cogen rápido cuando yo llegué tú tenías que joderte sí 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 para que un Wisin y Ander te dijeran hey papito es un temita tú tenías que tener ya se tenía que saber ya cómo ve el hombre tiene un suponer pienso yo que puede ser así cuánto cobre el hombre tanto qué carro tiene el hombre esto no era el talento era lo que tú pudieras tener o lo que tú pudieras haber como que capitalizado y que ellos dijeran ah ok vamos a una carrera sólida vamos a grabar con él ¿quién es el primero duro así que dice quiero hacer una canción con Jay Álvarez? que quiero hacer porque tú sabes que en la industria son bien orgullosos así yo no de que a lo mejor se lo decían a los muchachos siempre llegaban muchos mensajes de que de que vamos a grabar pero siempre era como más Nelson diciéndole y yo que joseaba pues por lo menos yo joseé mucho el 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 featuring de De La Gueto Alcángel yo me acuerdo que ellos llegaban allí papi yo me le metía para el estudio a De La Gueto de la tírate una presentación aquí y de repente de la presentación ha sido una amistad y después salió en mi disco de Camino para la Cima Alcángel salió en otro nivel de música con Rábala una noche y todavía eso es una chulería y se hizo con mucho amor y de ahí de ese de ese junto me llegó una enseñanza buena que yo siempre he tenido la pasión por encima del de 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 todo pero Alcángel me demostró como que 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 cuando nace natural las cosas nunca van a pero Alcángel ya viene de que la mamá es artista tiene ya ese instinto y yo no a veces yo no la entendía y cuando hicimos la canción que él me dijo oye vamos por encima ahora y yo le presenté la melodía con un tarareo y él lo vio mañana vamos a grabarla así fue que así fue que nació ese palo regalamos una noche empezó todos los temas míos empezaron así todos los temas míos empiezan así un disparate de melodía y esa misma melodía nos habla nosotros nos entendemos entiendes a lo mejor hay gente que yo le puedo explicar la esposa mía yo le trato de explicar porque le enseño un tarareo y me dice que es eso si no están diciendo nada pero yo sé lo que está diciendo yo sé lo que voy a decir y esas canciones nos hablábamos entonces Alcángel también parece que es como entiendes y nos cliqueamos y la canción empezó a hablarnos y regalame aunque sea una noche y salió ese palo después de ahí salió junto al amanecer la pregunta y en el camino a otro nivel de música papi me encuentro con un músico lo imagino que ahí fue como que Flow Music Cartel Record on top of the world muchachos estamos volando vamos a ir a la ruleta de las historias de Mario y obviamente aquí cuando le dejas la ruleta me vas a hacer una historia con la persona que salga de esa ruleta dale tu mismo vuelta a la ruleta y mientras usted está esperando a ver que nombre sale déle a la campanita suscríbase para que vea no vamos a seguir pero es un tico de esa mierda vamos a darle ahí a ver si quiero que salga un nombre a ver y que tú me tengas dime una historia sale Yankee dime una historia con Yankee que 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 tú hayas dicho anda para el carajo entiendes sabes una historia puede ser de como nació el tema o una historia más personal tuya no no para mi el ángel de un artista porque tú sabes el ángel tú sabes que los artistas tienen un ángel que lo tiene Nelson yo siempre coincidía con Nelson que el cángel cuando él llega un aura tiene como una cuestión entonces Yankee la primera vez que yo lo vi papi llegó como que algo como si fuera papi papi llegó yo dije ya te impactó la entrada y él con su sonrisa no era un maliantoso ni nada que tú dices un rap papi el hombre llegó con un aura que yo dije ya te ese hombre tiene ángel de artista y fue llegando y por ese tiempo él tenía como un problemita con Tego no sé una estupidez de salir de estudio y estaba Tego ese día y él sabía que estaba Tego en el mismo estudio ok y en el flow y yo lo vi con esa sonrisa y con esa tranquilidad y con esa pasta y como que era como una protección divina y desde ese día yo dije ya ese hombre tiene un algo especial y eso nunca se me olvide de las pocas personas que ha visto a Yankee Tego en un estudio y a la madre eso es algo eso es de las cosas que yo en flow music tú podías ver lo que fuera claro lo que sea en flow music lo que fuera pero con todo eso es bien difícil que eso pase o sea por ejemplo hay un junte que yo siempre he pedido que se dé y es el de Tego y Yankee en un tema hay cosas que no se dieron que yo digo eso debió pasar y que se diera eso es uno y tú me estás si pero eso tenía que pasar en ese momento si se da ahora eso tenía que pasar en ese momento en ese mismo día que llegó Yankee y que te costaba ese día era que tenían que grabar ya porque ahí en flow pasaban unas cosas mágicas bum bum llegaban fulano canciones salían de la nada a veces el estudio estaba quieto y de repente enseñaban una pista y se montaba fulano 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 bum llegaba Luigi y Ñejo que venían de camino de Ponce bajando y llegaban con un coro está media gordita pero chupa chévere eso fue así eso en 4 no se ve así mismo llegaron esos locos y empezaron a llamar gente y cuando tiraron quiero que tiró tiraron Luigi Ñejo primero tiraron dálmata entonces me llamaron a mí y dijeron coño ciérralo ahí porque iban a seguir llamando gente y lo cerraron con nosotros 4 y salió en 4 no se ve número 1 en la emisora por todo Colombia un revolú y eso es un tema que es una peste una loquera seguíamos hablando ahorita de de personas importantes que 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 han sido parte en tu carrera que han marcado pero quiero hablar de algo que mucha gente no acuerda que yo lo hablé con la persona o sea él me contó esto yo no lo sabía él me contó esto Noah el manejador de Bad Bunny ah no las primeras fechas que nos vendieron a nosotros en Panamá eh fue no yo no las primeras fechas de que él vendió Noah viajó contigo Noah iba a ser lo que pasa que ya estaba como que el grupo metido estaba Perreque ya Nelson tenía una idea detrás de la Javich pero en la posición de Javich estaban buscando a alguien que supiera vender que supiera hablar que supiera de la industria entonces Noah pues se le presentó a Nelson y Nelson como que lo estaba lo tenía como que él vino con una fecha y lo estaba estudiando como para que él fuera parte del equipo de trabajo de nosotros entonces el chamaco empezó a montarse con Gaby también el que era seguridad de Yankee oye tú sabes que yo me senté empezando mi carrera con Prado Valdiri Gaby Noah Nelson un corillo papi de gente que era como que papi no se dieron esos negocios porque eran muchos porcientos y Nelson era el que decía ya traes que bajar aquí entonces no no podíamos seguir dando mil porcientos yo estaba dando un 30% y además le daban un día el booking yo me estaba quedando con un 60% entonces había que seguir bajando para seguir añadiendo gente pero hubo un momento que por poco yo me iba a quedar con un 40% de mi carrera pero era cuando iba a entrar Valdiri Prado con todas las conexiones internacionales para los conciertos que sabrá Dios si hubiese hecho esas movidas a lo mejor tuviera yo un muchacho fuera de ese contrato y pero no solamente eso lo que a mí o desgastado o no se sabe o desgastado o o inmortalizado en el sentido de que papi que el primero haciendo 200 mil cosas porque esa gente venían con una estrategia bien loca de esa gigante o era muy apresurado también lo que querían hacer porque ellos querían hacer una gira de de estadio así como de Bad Bunny ¿me entiendes? de parques bien violentos de 50 mil 40 mil personas ese era el plan de ellos cuando ellos entraron a reunirse para que la gente sepa lo que estaba cómo estaba Yerbar en ese momento de su carrera yo sí ¿cuál es ese primer estadio o esa primera ciudad que tú dices anda sabes que tú estás viendo miles y miles miles de personas que tú todavía no lo crees o sea yo llegué aquí Bogotá Bogotá un evento radial como de 120 mil personas que tienen que poner bocina en cada tres estaciones porque si no no se iba a ir pero tanta gente que había me ha hecho una fila de gente hasta la hasta la puñeta como decimos nosotros y cuando rompes a cantar ese tiempo yo tenía ya como 10 canciones en el rundown que ya todo el mundo ya las sabe entonces tenía que ir a matar porque es un evento radial no puede cantar canciones que no vayan a cantar como decimos nosotros no hay relleno que valga no podían meter relleno entonces el show era de como nosotros decidimos hacer no podemos hacer 20 minutos o 25 minutos creo que eran y metimos las mejores canciones que en ese momento estaban pero yo venía como que preparándome en el sentido no preparándome para ese show pero indirectamente preparándome ya pese a estar más grande 100 y pico mil personas en Bogotá una loquera yo todavía no usaba bailarina ese fue el primer día que yo usé bailarina las primeras veces que yo tenía provecho money yo no usaba nada de eso eso es brutal porque mira por eso esta historia tuya a mí me encanta porque tú empiezas en ese en ese lapso de que ya lo digital se está metiendo ya tú sabes como ya se está empezando a ver que hay otra vuelta inclusive Nelson dice olvídate de los discos vamos a hablar de los porcientos porque él sabe que tú vas a meter mano en los shows no no sabía o sea sí pero había como una mira esto él sabía que así había talento pero teníamos que yo creo yo creo nunca me lo ha dicho pero había que tener un negocio por donde empezar pero si él llega a saber que el bar iba a ser lo que es hoy en día él estuviera conmigo no claro él estuviera conmigo nunca hubiésemos hecho un contrato de por vida yo si yo llego a saber tú supones si yo hago un negocio contigo y yo sé que Mario Villay va a ser la jodienda de aquí a 20 años cariño tengo un contrato de 30 años porque tú no sabes el negocio tú piensas que me entiende él no sabía él se tiró la chanza pero la visión está en ese momento vivíamos de la venta física ya no hay venta física mira como ese tipo dice olvídate de los discos ahora pero vamos a sacar los shows él está viendo algo que no está viendo todo el mundo igual que Arcángel Joe Wally Randy Farruko esa sepa de ustedes ustedes cambiaron la música ustedes cambiaron la música porque ustedes vivían de presentaciones las disqueras no cogían participación de los shows y Nelson no lo daba nadie ahí es que tú dices ahí es que viene el manejo y si algo que le agradezco a Nelson también es que cuando me sentaba a hacernos negocios él siempre me decía papi le decía a la abogada saludo a Angie también que siempre me ha protegido a Camil también que siempre me han protegido como digo yo mi patrimonio mi retiro siempre me decían papi que los discos vuelven para atrás con de ti un año dos años los discos van para atrás los discos van para el artista para atrás siempre lo primero que decía lo primero que él decía en la reunión o le decía a Angie Angie si vamos a trabajar con fulano pero la música es de Jay para atrás él siempre 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 eso es algo que le agradezco 100% por los masters y son pocos los artistas que pueden tener el control de sus masters porque él sabía que yo era un negociante también yo creo que él vio que este tipo es bueno darle los discos porque este tipo no hace un disparate este tipo es un negociante si él vio como yo cogía los chavos míos y él me decía son tantos y yo los ponía sin miedo y hemos estado hablando hay artistas que no se atreven ni invertir en su carrera y él me imaginó que vio 200 mil hay artistas que tú los ves que disparan y tú los ves con una seguridad cabrona pero tienen medio millón de pesos ahí y no se atreven a ponérselo en su carrera no se atreven papi prefieren que otra gente ponga los chavos porque no papi no se atreven esa es la palabra ¿me entiendes? por más seguro que ellos estén ¿cuándo viste tú el negocio de la manera que lo ves ahora porque J. Álvarez empezó desde el día que desde el día que empecé a ver Sound Exchange desde los días que empecé a ver pagos de Celesto que Javi me acuerdo que era el que hacía esos cuadros que me daban cheques además de los shows yo dije uy eso ya cuando Nelson decía que los discos vuelvan para atrás y yo sabía que él se refería a que fuéramos dueños de eso para nosotros controlar esa vuelta ¿me entiendes? y nosotros algún día pues vivir de los discos así sea de tu catálogo vivir de tu catálogo que ese era eso yo lo veía él no nos hablaba de ese burro si era ni nada pero siempre hablaba indirectamente porque él soltaba me imagino la información el que la coja bien y el que no también y yo papi yo como que analizaba yo decía coño pues esto tiene que ser el retiro de nosotros la música llegaste llegaste a un momento has dado a pensar que te recostaste en la música y si llegaste a pensar eso dime cuál fue ese momento y no digo recostar de mal digo de querer hacer algo más que música y decir sabes que voy a ponerle prioridad a otra cosa J. Álvarez de todo el éxito este que estás teniendo o sea tú hiciste bellazarte cuando nadie hacía bellazarte aquí o sea tú has hecho cosas tú has hecho cosas que no muchos han hecho y después voy a ir a la etapa del 2016 17 cuando creen artistas que hoy en día son top pero en un momento dado se cansó J. Álvarez de la música se cansó J. Álvarez de la vida de la fama se cansó J. Álvarez del éxito es que te voy a hablar claro yo suena raro porque yo soy un artista raro porque si tú pones a ver yo no yo si hablo en las cámaras y sé porque yo me siento ya que estoy hablando normal yo no soy tan yo soy un poco tímido yo sé que para vender tú no puedes ser tímido porque tienes que si tú eres introvertido tú eres más de tú me entiendes es como que yo yo no soy tan tan show enough si me gustan las prendas pero yo no quiero que restregarte las prendas en el en el en la cara eso que como te explico yo cuando empecé en la música nunca me metí queriendo ser el más famoso porque ya yo veía bien famoso a Estolitito a Huisin y Yandel y en Berlán en Berlán no era mi mi meta como que salir en la revista vea yo lo que quería era este hacer plata cantar porque me gustaba y para colmo me puedo buscar un par de pesos yo lo que quiero es buscarme mis tres mil cuatro mil pesitos para pagar mi carro para pagar mi apartamento y si hay un par de gente que le gusta la vuelta pues le damos pero yo quiero estar en mi barbería vendiendo tenis si hay un parísito voy y lo hago esa era mi vuelta lo que pasa que las canciones se salió de control porque es que las canciones se fueron por encima de mí claro las canciones se fueron más grandes sabes que las canciones mías son más grandes que J. Álvarez en verdad porque hay gente que conoce las canciones mías pero no saben quién puñeta las canta nada más cuando dice J. Álvarez lo último y me ven de frente y no saben que soy yo que tengo que decirle yo canto esta canción soy yo las canciones son más grandes que yo pues el papi se fue por ahí para abajo la música y todavía papi es una cosa que papi y en qué momento de tu vida tú dices que dijiste Hacho sabes que no sé si fue cuando tuviste los gemelos sabes yo sé que la familia sabes que cuando yo me cansé de discutir con mi esposa eso fue lo que yo dije yo no me cansé de más nada yo me cansé de discutir cuando yo llegaba de los viajes a mi casa y yo dije que es lo que me está tratando de decir esta mujer yo creo que yo estoy trabajando para que yo esté bien esta mujer cada vez que yo de un viaje me está diciendo algo pero no sé qué es y era tiempo que me estaba pidiendo me estaba pidiendo tiempo y como que balance como que en vez de decirme organízate me decía pero lo único que tenía que decirme era monstruo organízate socio sácate de tiempo para 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 mí porque para tu familia o para ti para ti mismo que no tenías tiempo que yo pensaba que mi tiempo para mí era el estudio y ese era tu trabajo y porque yo me la paso también en el estudio que yo pienso que yo estoy dándome tiempo a mí ¿me entiendes? como en el estudio yo estoy creando y a mí se me van las obras y la paso bien pues yo pienso que ese es mi mi hobby y no entendía que mi hobby es mi tranquilidad es escucharla a ella ver a los nenes pasar caminar por la mañana ¿me entiendes? ver ver la naturaleza pues yo no sabía que eso era lo que Dios me estaba diciendo mira papi necesitas esto para crear un balance dentro de tu vida no de tu carrera olvídate de tu carrera no tengas miedo como quien dice a veces yo he entendido que no tengas miedo si no estás sonando no tengas miedo si no te la dan no tengas miedo así de esto que papi lo tuyo está escrito como quien dice yo tengo esa seguridad de que ya he pasado por tanto el lado tan raro y todavía estoy aquí y después de 15 años los otros días o tú mismo me dijiste papi el disco está violento que tú me digas a mí después de 15 años que el disco está violento Dari pues tengo que seguir trabajando aprovechar mi don meter mano y dedicarle tiempo y valor a los que de verdad están ahí para uno pero son pocos los artistas que pueden hacer eso pero es que yo creo que lo que pasa es que no todos se levantan de los lugares que yo he caído ¿me entiendes? eso es lo que pasa a lo mejor se quedan ahí rezagados y no ven la salida ¿me entiendes? y no todo el mundo tiene esa fuerza pienso yo esa vuelta de que todo el mundo te diga papi no eso no papi es una mierda lo que tú estás haciendo tú no te vas a pegar hay gente que le dicen que no se va a pegar papi yo prefiero esa gente a mi lado a los chillider que me dicen eso está cabrón yo prefiero a la gente que me dicen hey pero tienes que cambiar esto eso no es vete por aquí aunque tú sepas ok pero en la música tú tienes que ser un poquito terco en el sentido ¿en qué sentido? terco en el sentido que si yo no llego a poner mis cojones y decirles voy a sacar las canciones aunque tú digas que son una mierda no me hubiese pegado si la hubiese dado en el estudio me hubiese jodido si me hubiese dado llevar del miedo de la persona que ellos me están transmitiendo el miedo de ellos a mí papi ese es tu miedo ese no es el mío la canción es tuya la canción es mío el que se va a enfadar se va a enfadar soy yo pues yo la voy a sacar si cojones me tienen ¿me entiendes? y esa terquedad gracias a Dios me 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 tiene un sueldo pa no lo que pasa es que tú sabes yo andaba buscando un sueldo tú te administraste y eso es lo que estábamos hablando tú eres un tipo que siempre pensó en emprenderle en el negocio mira como tú hablas yo lo que quería era vender tenis y tal y si caía algo añadirlo a mi cuenta pero como se me fue por encima yo lo que ahorita dijiste también yo lo que quería era tener mis 4 mil 5 mil pesos mensuales y pagar mi apartamento y que mis hijos y mi familia estén bien y ya claro claro tú nunca tú nunca has visto la tú nunca te has visto a Varo la avaricia no no por el poder no 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 tú no eres ese tipo entonces tú creaste un fanbase que hoy en día tú puedes ser uno de los pocos artistas independientes que quedan en este en o sea lo que están haciendo ahora las leyendas por ejemplo Wisin Wisin no tuvo un máster hasta que sacó los legendarios Yandel no tuvo un máster sí pero yo ni los culpo a ellos tú sabes por qué porque en ese tiempo este yo creo que a ellos le ofrecieron un tipo de negocio que ellos dijeron era eso o nada porque gracias a eso ellos completamente pero mira esto a lo que quiero ver es que no es si ellos lo hicieron bien o mal nada porque al final lo estamos sabiendo esos tipos son leyendas y son millonarios y el éxito lo que pasa es que yo no me veía un submoner yo ahora mismo veo la carrera de Balboni no porque Balboni como para y qué sé yo un submoner un Eladio que yo soy me he convertido fan de Eladio ¿me entiendes? que como soy de los americanos pues yo escucho hip hop nada más ¿me entiendes? y R&B y los reggaetones un playlist de qué sé yo de Apple que tenga varios reggaetones y Yori que soy fanático de Yori de sus discos completos y de Chancho qué sé yo pero Eladio es el único artista de rap en español que me ha como que yo me he convertido fan yo soy fan de todo el mundo del género completo que nunca he dejado de ser fan pero uno tiene uno tiene su fan yo soy fan pero yo soy fan de Eladio y entonces yo lo veo y lo sigo y me fatiga sin estar yo dentro de su de su carrera y yo dije papi yo no soy un artista yo voy a hacer esto ahora pero yo no voy a durar yo no voy a estar a los 50 años haciendo Romeo Santos que tiene que hacer bien yo sé que a lo mejor les gusta no sé pero yo sé que si ellos tuvieran otro ingreso por otro lado lo de los shows lo hacen menos porque a los 50 años 60 años por más que te guste papi el cambio de clima o yo no sé si lo uso pero yo creo que eres tú que tú te programaste para eso tú diseñaste tu propia yo quería yo quería como que ver como yo vivía mi vida yo dije papi yo quiero hacer mi vida con 10 mil pesos al mes es lo que yo digo tú tú hiciste tú tú fuiste yo nunca seteé mi vida a lo que me entraba por show si lo llevo a setear por eso en mis primeros años vivía en Los Ángeles en una casa de 10 mil pesos mensuales un Roll Roy de 5 mil porque en verdad nosotros estábamos generando para vivir todo el mundo me decía mara que tú vas a hacer y yo compré mi primera Pathfinder una guaguita yo creo que esa guaguita cuánto costaba yo también me acuerdo lo que tenía después de esas historias viejas yo había llegado a una meta que yo tenía que llegar a 100 mil dólares y yo di 9 mil por la Pathfinder y esta gente comprando BM Cadillac y yo fui y yo estaba frustrado porque desconté los 100 mil porque le quitaste 9 mil a los 100 mil porque le quité porque tú eres ordenado y compré y compré una Pathfinder y esta gente donde yo con la pero es tu propio contable pero eso está bien eso es lo que yo le quiero enseñar a la gente tú tú cogiste esto este es tu empleo este es mi mi empresa esta es tu empresa esta es mi empresa esta es mi empresa cuando yo vi y no te comparas con lo que haga otro tú no te comparas con lo tuyo ahí tienes que cuando tú te comparas con otro con todo el respeto y a lo mejor no tienen el conocimiento o no sé tienes que chiquiar tu corazón porque en el corazón tú sabes tú sabes bastante del conocimiento de la Biblia y todo eso y en el corazón es donde se se acumula las cositas malas en la mente no porque en la mente pero en el corazón si tú te comparas con otro colega tuyo y tú deseas lo que él tiene o tú quieres estar como él tienes que identificar que no hay dos no hay dos Mario está Mario Villay está Jay está ella está el otro somos únicos imposible va a haber siete Jorlan Kobe trató de ser como Jorlan y es Kobe Kobe es Kobe y Jorlan es Jorlan sí señor o sea tú tienes que identificarte cuando te tratas de comparar eso era lo que yo decía a todo el mundo papi tú eres más duro que fulano que si esto y yo que fulano que quién yo nunca me llevé esa jodienda eso jalado al pecho yo me motivaba y seguía pero papi no que me qué ego tito que si el otro que papi que tú me estás diciendo gente que nos enseñaron a nosotros cómo es que se va a vestir un rapero tú eres loco y me quedaba callado lo analizaba y decía papi esta gente es tan tan erróneo tu carrera eres tú eres tú el que tiene que seguir el que tiene que trabajar no es más nada voy a ir al 2016 2017 porque J. Álvarez también es una de las personas que ha creído en los tipos que hoy en día son estrellas tú viste a Boney un Rimi Hater Hater Rimi Hater Rimi este Brian Mayer cuando Anonymous te lo lleva que ese Anonymous es otra visión ese tipo es otro otro empresario Anonymous hablaba casi como tú porque él te tiene un aprecio y una admiración y somos de la misma somos es que se va a ver porque es que venimos de lo mismo de lo mismo jugando baloncesto él vive donde vive mi primo la barbería somos de la misma área tenemos como más o menos los mismos ideales en verdad en verdad Anonymous yo me alegro mucho y a veces ¿sabes qué? una de las primeras personas que le hizo la oportunidad ¿sabes qué? si él se motivó conmigo cada vez que yo lo veo a él yo veo motivo más que duro yo veo motivo de una manera cuando yo lo digo hablando a veces lo veo vestido y con esas ganas de echar para adelante y se me pega a mí y yo diablo es verdad muñeta estoy dormido era Anonymous activo porque a veces yo digo diablo pero voy a estar yo un viejo reggaetonero digo yo a veces ¿me entiendo? porque ya el reggaetón ya es para todo el mundo antes yo lo veía y decía me voy a retirar a los 33 me voy a retirar no, no dos años más y ya tú siempre has sido un viejo en cuerpo joven gacho sí y yo siempre digo y ya gracias a Dios se me fue esa jodienda del retiro Brian Bad Osu Osu una muchacha me acuerdo como ahora el día que llegó Anuel 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 eso fue un charro a finito que fue el que me dijo papi vamos a ayudar a Anuel fría Anuel ese tiempo le estaba ahí como que en los primeros días de la sentencia pero mira como es esto tú has marcado tu música no, y vamos a hablar macho papi yo los tengo a todos en mi catálogo sí Carlos Vive David Bisbal Luis Fonsi eso es lo que te digo Yankee Don Omar no lo tengo tengo a Yandel Huizín Tito Chenchuimaldi Sayon Hilenos todos están en mi catálogo De La Gueto Mambo King Productores Eliel White Clash Eliel Tengo a Tego Calderón no sé si lo mencioné no, no lo habían mencionado Refrescame la memoria en Tego Tego de camino para la cima de camino para la cima de camino para la cima ya sé si bro a todo a todo a todo yo estoy agradecido el único que falta es don y con la inteligencia artificial eso lo hacen por ahí a lo que quiero a lo que quiero ir con esto Jay es que la vida ¿sabes? a ver tú eres un tipo humilde o sea yo ni tampoco no, pero eres un tipo humilde a ti no te gusta frontear ni decir por eso yo estoy aquí yo a los artistas así lo digo yo yo tuve la oportunidad de ir a Colombia el año pasado oh, verdad y quiero que me hagas esta historia yo estaba pero quiero que la fanta estuvo y él yo la he hecho pero voy a ir a Bad Bunny directa voy a ir a Bad Bunny voy a ir a Bad Bunny chulería Bad Bunny estaba haciendo su su gira de conciertos de estadio medallo dos fechas y después pasaba a Bogotá yo estaba de casualidad me fui de vacaciones con un par de amistades éramos un corillo nos fuimos para allá a tú no fuiste a trabajar para allá como documental a tú fuiste a verlo a vacilar que duro nosotros habíamos cogido Chino Omar Paula David el de Piñaloca yo unas amistades de nosotros iba a Raiza mi mejor amiga íbamos 11 personas de vacaciones para Colombia y lo habíamos cogido antes de que Bad Bunny anunciara su fecha de momento Bad Bunny anuncia y ese fin de semana que yo estaba en medallo Bad Bunny tenía su concierto así que yo llamó mis llamadas llamó entiendes llamé a mis conexiones cuando yo llego pasó algo increíble el invitado especial de Bad es Jay Álvarez ya yo digo eso cómo fue todo eso porque él quería llevarte a todas las fechas tú tenías unos shows personales también cuéntame esa historia de Bad Bunny cuando te hacen esa llamada pues fíjate estábamos en el estudio en Miami porque esos días estaban me acuerdo yo caí en Miami y pasó una sesión de estudio con Blas saludos a Blas de ahí que ellos fueron los que me dijeron papi analízalo bien porque teníamos unos shows jueves viernes y sábado entonces el del sábado era como tú sabes en Nueva York hacen esos voz tru que gracias a Dios era fácil pero el del viernes no el del viernes éramos un showcito que habían vendido boletos y todo eso y no se pudo cancelar el del viernes y nosotros le dijimos no para el del sábado y brother todo fue pero el equipo de Bad te llama no va a me tirar no va a me tirar y me dice papi que este hombre quiere que tú estás aquí viernes y sábado y lo puse a hablar con el booking lo puse a hablar con Mike del booking y yo le dije coño si no puedes cancelar el viernes puedes cancel el devuelve los chavos del sábado y vamos para allá y así salimos del party el viernes directo para el aeropuerto porque tú sabes que eso es en Latinoamérica nosotros estamos en Estados Unidos es bien difícil conectar y no habían casi vuelo no habían casi vuelo fue una peliculita una locura nos iban a poner esto en avión privado y estaban dispuestos y Mike del que decía tranquilo que yo voy a buscar porque era mucha plata ¿me entiende? sacarme de Nueva York para Medellín pero estaban dispuestos a montarme en un privado y todo para llevarme para allá así estaba el hombre que quería que fuera yo el que yo le dije mira hay más opciones que están por ahí yo creo parece que eso es lo que yo le dije a ustedes parece que le está diciendo mira pero no tranquilo deben haber más opciones que yo ¿me entiende? le está diciendo al artista número uno del mundo mira deben haber más opciones que yo ¿de verdad tú estás seguro? no ver era por el dolor de cabeza que yo veía que estaban pasando y yo decía coño pero no está por ahí cerca fulano pero esa gente tiene toda la plata del mundo pero eso por eso mismo tranquilo que él te quiere a ti y era así y ha hecho si el hombre cuando yo oye no 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 papi en verdad en verdad ese hombre me enseñó y ojalá todos los que lleguen a ese nivel sean como ese chamaquito brother en verdad ¿qué te enseñó? a mí una templanza y una me gusta es el dinero que yo quiero es como yo le digo a los muchachos yo no quiero dinero estrésico yo no quiero llegar al camerino yo no quiero que tú llegues a mi camerino y yo no puedo ni atenderte y yo no puedo ni darte un abrazo porque tengo que papi cuando yo llegué allí eso era todo un silencio una tranquilidad no tranquilo él no estaba jorado él se sentó él habló no adiós no vente pam pam tranquilo estaba todo una organización una chulería es el único concierto el único y yo llevo 15 años yendo a conciertos y haciendo 40 cosas que no veía así como la organización que él tenía entonces yo estoy allí y era una sorpresa nunca habían dicho que Álvarez iba opa cuando me empiezan a mencionar canciones Mora y y él cantas esta cantas esta y yo le digo pero ha hecho en verdad que yo no puedo creer porque yo he visto tantos chamaquitos de la edad de él que no sé si que se hacen los locos que le hablan a uno como si uno no hubiera sacado canciones como si esto yo me lo recogí en la esquina en un bofetón y se lo quité ¿me entiendes? esto es a base de mi música que yo he hecho mis cosas mi sacrificio entonces chamaquitos no sé si es el ego no sé qué día entre él porque yo no puedo entender porque tú sabes el respeto que yo le tengo a la generación de ustedes y a todos los que están para mí es sagrado falo toda esa gente que estuvieron primero que nosotros pero me sorprendí por eso que te estoy diciendo que me sorprendí porque muchos de los chamacos de la edad de él obvian la historia y se creen que la historia de ellos va al frente y cuando él me empezó a decir cosas ahí fue que yo dije papi wow el tipo tiene un conocimiento increíble él tiene un conocimiento único no 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 papi el tipo él está ahí porque no sé si es un don que él tiene pero él está ahí porque estudió la industria estudió esto él estudió la industria él es fanático de esto él no es de de la boca para afuera no 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 el hombre le ama la cultura y en las barras tú lo ves en una dijo más pesado que John Erie dijo los otros días una canción se tiró le gustan le gustan los magnates para que le compren Valentino o sea magnate y Valentino el tipo el adio es otro que me que me sorprende mucho también del conocimiento que tiene porque mencionó a Rayo y Toby y no todo el mundo sabe quién es Rayo y Toby eso es un dúo de Colombia que son unas bestias y él dijo en una mezcla una mezcla de barras que él hace que si algo como Rayo Toby y yo dije diablo que anormal eso que me entienden estudian esto estudian esto y le tienen respeto le tienen un respeto por eso es el éxito por eso es el éxito que tienen y son desprendidos papi y se ven que son desprendidos no es que son personas que papi esto es pa' mi nada más daddy ven chico ven puso en las pantallas para que la gente sepa él puso en las pantallas deme en 15 minutos por favor estoy cansado voy a descansar él no presentó ni a Jay Álvarez él no dijo que iba o sea él dijo deme en 15 minutos que voy a descansar y de momento sale este tipo a cantar en un estadio que tiene más de 60 mil personas no no papi yo grabé lo primero y solté el teléfono porque yo estaba me acuerdo iba a comprar unas aguas porque se había acabado hasta el agua iba a buscar unas aguas y cuando sale yo salí corriendo como si fuera un fanático a grabar a Jay y por 15 minutos gente escúcheme que usted me está viendo en mi cámara ponchame aquí una generación nueva de artistas una generación nueva por 15 minutos se les olvidó que Barboni estaba en concierto él no lo va a decir yo lo voy a decir 15 minutos se les olvidó que Barboni estaba en concierto es más a Barboni se olvidó que era el concierto de él y estaba en vez de descansando estaba bailando y cantando las canciones de Yara Alvarez cuando yo me bajé me dijo y me dice ¿te faltó tal? faltó sesos sol y calor y yo estaba ya como que medio abochornado en el sentido de que yo llevaba un rato ahí cantando y yo decía ¿entiendes? como que coño el tipo no descansó el tipo estaba bailando en la parte de atrás es como si yo voy para tu casa papi y tú me das un plato y me acomodo suponer pero no es que te acomodó es que va y te sirve es que va y te sirve es tú mismo así me sentía y yo dije y no la tire no tire más y le dije ven yo y cuando saliste él te dijo pero faltó esta y esta no yo la llevo a saber y la zumbaba porque se susurró y le caló la ya en todos lados gracias a Dios pero en Colombia es una cosa es himno y cantaste eso no se ve también en cuatro no se ve en cuatro no se ve la gadista que es la gadista que a los que les gusta tú sabes como que esa mezcla del reggaeton del ground de la gadista es un tema que si no si no lo han escuchado papi escúchenlo eso está updated updated eso era Wazi Luigi pensando en estos tiempos en verdad en el 2040 por eso quería hacer esta entrevista yo sé que ya estamos terminando pero yo puedo seguir hablando con Jay aquí casi Jay y yo somos de los tipos que nos llamamos no nos llamamos todos los días pero cuando nos llamamos hablamos ¿sabes qué? no hice exactamente lo que tú me dijiste por lo de los 15 años pero sí hice una recopilación de todos los temas desde un resumen de los 15 años y está por ahí en Spotify pero al no yo empecé a moverme para hacer lo que tú me dijiste pero esos chamacos están súper ocupados sí, sí, sí entonces lo que hice fue que cogí muchos de los productores de esos chamacos e hice un proyecto que se llama Barrio Colombia en la madre porque yo empecé allí en Barrio Colombia que es un barrio que están todas las discotecas y para celebrar los 15 años hice ese EP de 7 temas que tiene todos los productores de Colombia no lo hice con los artistas pero lo hice con todos los productores pero no hacía falta yo de corazón pero con la idea de que queremos hacer eso así sea de aquí a cuando vayamos a celebrar los 20 años yo estoy buscando por aquí déjame buscar por aquí lo que yo le escribí ayer al Barrio yo estoy buscando aquí dije un palo este EP y te dije hasta cuáles eran las mías favoritas la pulpa la pulpa la pulpa dijo dos de los temas que eran mis favoritos y dijo sus tres temas favoritos le mandé a hacer rápido un video liria el tema era rápido ilegal todo el mundo está hablando ilegal eso casi soltera ya tiene video y vamos ya está todo el corillo ready para vamos a empezar a trabajarlo fuerte le dije pulpa lo mencionó casi soltera también eso lo dije ahí pulpa lo mencionó y el intro que todo el mundo me está sorprendiendo una chimba porque es el intro una chimba está en la mano eso es una canción eso no es un intro es una canción pero es el intro es lo que te introduce al mundo de Barrio Colombia entiende pero y ese perro está pero perdícula está todo el mundo hablando pues como del tema y marca lo que es el disco también vale si es para escucharlo y entrarle a ese mundo como que entrarle al barrio Colombia entiende esa es la idea yo de verdad que lo que estaba diciendo es que este tipo que está aquí yo creo que a mí me gusta entrevistar a la gente vigente no no esto y tú eres un tipo que no pero coño hay que que eres vigente o sea pero hay que darle cariño a medio mundo no no pero vuelvo y te digo yo no no tengo nada en contra de nadie o sea ellos saben aquí yo gracias a Dios gozo del respeto de todas las generaciones y yo lo respeto a todos por igual pero hay que hay que resaltar carreras en la vida que han cambiado el género nosotros no sabíamos lo impactante que era Colombia hasta que vimos un Jay Álvarez que lo hizo con Luigi con Ñejo y Dálmata los mismos Mandante y Valentino no que sabes que que antes cuando yo ah en Colombia se puede pegar cualquiera cuando yo cuando yo empecé a sonar en Colombia todo el mundo decía ah en Colombia se puede pegar cualquiera y muchos se fueron detrás de nosotros y no lo lograron con dinero y no hicieron nada eso ahora gracias a Dios todo el mundo tiene un respeto hacia Colombia que ha ayudado a que se peguen a que también el porque hay artistas desde que yo llegué cuando yo llegué y a J Balvin era una estrella en Colombia cobraba nueve mil y diez mil pesos Rickon era un animal golpe a golpe eran bestias había que abrirle los conciertos a esa gente papi cuando tú llegabas Wolfine había que entiendo Wolfine estaba arrancando porque él era rapero y después se convirtió pero es de los tipos así que me chocó también pero papi había que abrirle los conciertos a ellos ahí en Colombia y nadie los resaltaba ¿entiendes? y gracias a que ese currillo que exportó como que de Puerto Rico Colombia Colombia el mundo empezó todo el mundo como a mirar a Colombia y ahí salieron los Maluma los J Balvin todo el mundo y eso ha ayudado super al indio y ¿sabes qué? ha ayudado muchísimo ha ayudado un montón a las disqueras porque tú sabes que nosotros los boricua hay que ¿entiendes? tenemos que reconocerlo somos un poco cabeciduros para los negocios y los colombianos son más flexibles en la hora de firmar contratos largos y cosas ¿me entiendes? está demostrado en el mismo J Balvin que ese mismo contrato que le dieron a J Balvin a muchos artistas se los ofrecieron el mismo de Maluma ¿me entiendes? esos chamajitos están gracias a Dios gozando de una y son colombianos que lo alargan y es por el balance y el entendimiento que tienen y lo que quieren hacer con su carrera te quería decir a ti de tu carrera es lo siguiente hay mucha gente que son esporádicos hay mucha gente que se pegue después no sabemos de ellos y es bien interesante resaltar las carreras fijas y longevas que son carreras de 15 años con el éxito que tú tienes que se puedan sostener cantando en Israel en plazas que no ha ido ¿sabes? tú puedes contar con una mano los que has podido y hacer lo que tú hiciste Europa que han viajado del mundo tu música ha viajado del mundo y artistas como tú que se mantienen vigentes que gozan del respeto de otros artistas también yo creo que es lo que a mí me llena también traer a las historias de Mario gente como tú no lo digo porque estés aquí lo digo de corazón hay muchas carreras yo creo que eso es lo que lo que he valido una carrera que después de yo pienso que está bien 10 es un buen número para tú empezar a resaltar pero cuando ya tú pasas 15 pero no que tú que te ibas 15 este que sacaste un disco y pasaron 3 años y volviste a sacar otro sino que tú te metes al catálogo a la tienda del artista como digo yo al mundo digital y tú dices pero espérate este hombre ha sacado un mixtape cada 6 meses tiene discos anuales tiene discos de oro platino nominado al Grammy y lleva 15 años y todavía sigue la música todavía sigue pues ahí yo pienso yo no porque esté cumpliendo 15 años yo yo en otro artista viera que después de los 15 años si se mantiene bien y sigue trabajando en la música eso es hay que hay que resaltarlo hay que emularlo porque 10 años de 20 a 30 una persona pero ya hay personas de 20 a 35 20 a 40 y más en esta industria que todo es tan cambiante y las cosas cambian tan rápido no y mantenerse uno firme a un estilo y no tener que estar cayendo en todos los estilos para poder mantenerse porque si tú te pones a ver si yo hice jeire yo hice un trap pero no es que yo base mi carrera en trap yo siempre me he ido por lo que es mi fortaleza que es mi no y has creído en chamacos que hoy en día también ha hecho su vuelta el mismo Anonymous y has creído Carlitos Rossi sabe esos chamacos que también tienen sus catálogos y tienen sus cosas y han hecho la carrera que tú también ha sido influencia y ya vemos la influencia que creaste en Bad Bunny el mejor artista sabe el artista número uno del mundo que haya hecho eso para él tú sabes lo mismo que que Bad Bunny demostró con Joe Willie Randy que el sueño de su clase era tener a Joe Willie Randy en uno de los prom y no lo pudo tener y Bad Bunny viajó a cada uno de sus compañeros de clase graduanda donde estaban viviendo gente de los de Estados Unidos de aquí de Puerto Rico y les hizo una fiesta ahora pegados les hizo una fiesta y llevó a Joe Willie Randy para que cantaran a ellos y él se volvió a vivir esos momentos de nada nada para pensar el chamacito es un único es una bestia tú has influenciado en esos tipos en los Osuna en los Anuel en los Brian Anonymous en los Bad tú sabes lo que Alka hizo contigo en las canciones Yankee o sea todos estos tipos Ñejo y Dalmata lo que tú has hecho Coscu también fue de los primeros también en grabar no has tenido no para gente así y yo quiero un aplauso para Jay Álvarez antes de irnos que ya resolvimos lo del micrófono y ahora la puedo traer aquí a que haga las preguntas Claudia Jay Jay Claudia Claudia ¿qué preguntas tiene para Jay Álvarez? Jay ¿qué tú consideras que ha sido un gran desafío para ti dentro del género musical o dentro de tu carrera o sea ¿qué tú consideras el mayor desafío para ti en tu carrera musical? yo lo dije yo solo dije esto no es fácil yo solo dije el mayor desafío es poder hacer que mi música no sé si es un desafío pero yo creo que es un desafío para mí porque no todo el mundo hace música porque yo quiero hacer música para cuando yo nunca quiero morirme no suponer en el sentido de que sí yo sé que me voy a morir pero yo quiero que mi música se quede año tras año porque yo quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos vivan de ese catálogo eso es el mayor desafío mío que mi música trascienda y que nunca la dejen de escuchar ¿me entiendes? ese yo creo que es el desafío más grande que yo tengo porque yo estoy pensando en tres, cuatro generaciones después de mí ¿me entiendes? ¿alguna otra? Claudia esta es un poquito más fone pero me la curiosidad ¿qué party tú puedes decir este es el party más loco que yo he tocado? un party de blanco en Bogotá un party de blanco que estaba todo el mundo vestido de blanco y cantaba yo antes el DJ de electrónica eran después de electrónica eran desde las cuatro de la mañana hasta tú sabes hasta el otro día de día y era un rooftop y hasta que no se fuera la gente no paraban los DJ y yo me quedé ese día como hasta la una hasta la una de la tarde muchachos ahí después que canté prendí hasta la una de la tarde y creo que cerraron como a las cuatro de la tarde y nosotros nos quedamos ahí pegados en verdad la adrenalina estaba en alta cantamos a las cuatro de la mañana y a las cinco nos bajamos y seguimos de rolling pim 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 para abajo ahora es el party más loco para mí mucha botella del party mucho el pal mucho el pal ahora yo te voy a hacer una pregunta con la que yo cierro mi podcast y es que yo sé que tú has tenido muchas vivencias en tu vida esta la puedes contar siendo Jay Álvarez o antes de ser Jay Álvarez una de las cosas que tú te hayas visto tu vida en peligro o una situación en la que tú hayas dicho mano esto tuvo que ser Dios que me libró de esto él tuvo que ser Dios yo cierro mis entrevistas y mis conversaciones con mis colegas con un tubo que ser Dios que tú digas que te acuerdes ahora una historia que me la hagas el día que aprendí a conocerme que no sabía que que la ira era tan tan agresiva iba a ser algo que ahí fue el día que yo me conocí y desde ese día decidí que la ira no me iba a dominar y ahí fue que conocí más a Dios porque uno mismo ni se conoce tanto porque tú no por lo menos yo no conocí esa parte de mí yo no sabía que molesto yo podía tener ese pensamiento y tuvo que ser Dios que te controló tuvo que ser Dios que me controló y que y que me dijo como que papi hay algo que no te estás dando cuenta que es lo que está jodiendo tu vida que se llama ira tienes que bregar con eso y desde ese día papi mi vida cambió cien por ciento y si a lo mejor era humilde y la gente lo visualizaba ahora papi eh de hecho lo que van a ver es un panso bajo gracias ya Álvarez por estar aquí conmigo antes de que nos hilo un aplauso pero eh Claudia traí el bajo y yo le voy a explicar que es el bajo este bajo el bajo tú sabes que el bajo es esencial en el reggaetón en la música urbana y yo saqué un bajo de colección ella toca abajo y no es que es que es que todos mis todos mis invitados han filmado yo creo que yo tengo aquí y tú fílmate la nevera de allá te acuerdas el del estudio yo lo copié de ti ¿verdad? y yo dije hermano yo quiero hacerle un regalo y Nelson Nelson tiene una nevera que es de sticker que es de eso que yo dije yo quiero hacerle un regalo a uno de mis suscriptores ya se está acabando mi primera temporada y ahí eso lo ha firmado Hector Delgado Jowell y Randy eh eh Luyan eh lo ha firmado todos los invitados que usted ha visto aquí han filmado el bajo y él Álvaro está filmando el bajo para que también usted tenga esa memorabilia yo esto se lo voy a regalar a uno de mis suscriptores si tú todavía no te has suscrito y quieres tener esta pieza de colección filmada por cada uno de mis invitados aquí eh y suscríbete ahora mismo Mario Viay TV Mario Viay TV ya estamos en los 70 mil suscriptores desde que sacamos este este podcast la gente 60 Mario 70 70 si 70 llegamos a los 200 mil ya mismo ya mismo llegamos ya mismo llegamos a los 100 ya estamos ya estamos a la vuelta de la esquina la primera plaquita llega con los 100 y llega la primera placa y esto es uno de los regalos que voy a estar haciéndole a la gente eh de mi de mi canal a mis suscriptores lo voy a rifar y uno de mis suscriptores va a poder llevarse este bajo de la primera temporada y ya ustedes saben J. Álvarez el dueño del sistema J. Álvarez gracias por estar conmigo gracias por compartir conmigo y por compartir anécdota eh que la gente se las lleve mucho código eh de verdad personal aquí para los chamacos que están aprendiendo que están llevando eh que tienen un sueño el sueño de J. Álvarez empezó en una prisión así es que imagínese en una prisión empezó un sueño empezó en Capetillo en el en el restaurante de Doña Arsenia cuando tenía como 6 años y miren y miren pero después de una caída vino un levantar que fue más grande que la caída y esto es un ejemplo de una persona que se levantó después de una gran caída así es que un aplauso a mi pana J. Álvarez y usted ya sabe siga viendo los podcast y quédense en sintonía de Mario Viay TV y y y y Gracias por ver el video